Música Hola a todos, que tal, como estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo vídeo Y nos habíamos quedado aquí en el cumpleaños extraño de Elisa porque es que no podemos llamarlo de otro modo, sino extraño Todo el mundo está desnudo, no sabemos muy bien por qué, aquí está Iría en pelotas, Gabriel se sienta a su lado, esto es sospechoso, pero es que no contentos con eso, tenemos aquí a Candy en pechis Solamente con un pantalón corto y eso raro, en fin Un cumpleaños la mar de extraño, pero bueno, Elisa ya es una adulta, hecha ahí derecha Y tiene mucho sueño, ahora mismo está... ¿Qué estás haciendo? Ah, está bailando Bueno, pues como ya ha crecido y todo eso, tenemos que preparar comida, pero el cumpleaños va a ser un poco... Un poco rarito, ¿no? Pero vamos a terminar pronto porque están todos muy cansados ¿Vale? Nos han dado una recompensa que está muy bien Pero nos vamos a ir a casa Todos para casa, vamos, vamos y vamos Todos para casita Que una cosa interesante que yo os dije... ¿Cuándo os lo dije? Me parece que hace dos episodios así De la serie Os dije Si en el pack que han anunciado de restaurantes Porque recordad que el próximo pack de contenido... Bueno, mira, esto va... Se van a trabajar Es la hora más feliz de la jornada para los sims de naturaleza tacaña A todo el mundo les salen bebidas más baratas Estupendo, pero ya nos vamos, gracias, ¿eh? De todos modos Lo que os decía... Mirad qué parque más mono hay aquí Bueno, eso no os decía Yo os decía que... Bueno, ¿os queréis ir todo el mundo a donde tenéis que iros? ¿O cómo va el tema? ¿Lisa? Ah, que estás ahí todavía esperando irte Maravilloso Bueno, lo que os venía diciendo, ¿vale? Os lo explico ahora porque me cago en todo Vale, ya estamos en casita Lo que os estaba diciendo del tema de... De el pack de restaurantes Como bien sabéis, el pack de restaurantes va a salir dentro de muy poquito Yo calculo que para las primeras semanas de... De mayo, creo Más o menos Así que voy a hacer comida porque tiene hambre, ¿vale? Así que... Lo que voy a hacer, lo que tengo preparado o tengo pensado Es comprar un restaurante a Lisa ¿Por qué? Estoy tan seguro de esto Bueno, esta semana os lo contaré en el Telesims El domingo, pero esta semana Se ha filtrado desde un mismísimo SimGuru O sea que es una imagen oficial Aunque ha sido esto borrado Para no dar más pistas Pero es oficial, ¿vale? Los Sims van a poder tener su propio negocio de restaurante Van a poder comprar un restaurante Y poder llevarlo, ¿vale? Y eso es lo que yo tengo pensado para nuestra querida Lisa Que como bien sabéis, se le da muy bien la cocina Y la pusimos a trabajar como cocinera Aunque esto va a durar poco Si se termina confirmando 100% Que seguramente sea muy pronto El tema de los restaurantes en negocio y todo eso, ¿vale? Así que Así que, así que Cuando Candy de Aluz Que ya sabéis que está embarazada Todavía está a mitad de embarazo, más o menos Cuando Candy de Aluz Que espero que sea Prontito La vamos a mandar a vivir con Gaby Y con la pequeña Con la pequeña Giovanna La niña pervertida La pianista pervertida La vamos a ir a mandar a otra casita, ¿vale? Para tener un poco más de control Sobre la propia vida de Lisa Que se ha convertido en la protagonista principal Junto con Bernard ¿Vale? Que por cierto Iba a decir No sé qué hace Bernard Pero sí, ya sé lo que hace Está echándose una siestecita Nada de siestas, Bernard Vamos a pintar Ok Vamos a continuar el cuadro clásico ese Espero que hagas una obra de arte Por tu madre Lo esperamos ¿Dónde vas a comerte el plato de comida? No lo sabemos Dónde va a ir a comerse el plato Pero Giovanna La pobrecita Tiene hambre Así que ahí está comiendo ¿Y Sergio qué hace? Oh Viendo la tele en la habitación de sus tíos Ok Que pronto será su habitación O la habitación de futuros miembros de la familia Si es que Lisa se vuelve a quedar embarazada Eso ya lo sabremos Según vaya pasando el tiempo A ver Apagar Pégate aquí una Esto Y luego Te duchas ¿Quieres? Y No sé si has hecho los deberes O cómo va el tema Seguramente no Efectivamente Ponte a hacer los deberes Y Giovannita Cuando termine de comer Pues va a ir a hacer pipí Porque se hace pipí A ver Lisa Hija Te vas a comer eso En tu cama Es un poco raro Extraño Perdona que te lo diga Pero Bueno no pasa nada ¿Vale? Yo te quiero igual ¡Oh! Hola Lisa Bienvenida a los perfectos Prueba a organizar una reunión Desde el panel del club Eh Situado abajo a la derecha Bueno Ya sabéis que Somos los líderes De nuevo ¿Vale? Tenemos que hacer Una fiestecita pronto ¿Vale? Pero quiero cambiar de look Bueno lo voy a hacer Aquí en el espejo Cambiar de aspecto Voy a cambiar de look A Lisa Porque tengo nuevos peinados Y nueva ropita Que la quiero probar Y quiero cambiarla Así que Es lo que voy a hacer ahora Y luego la voy a mandar a dormir ¿Qué os parece? A ver Giovanna Quiero que Cuando termines de comer Vayas a hacer pipís Ok Bueno venga Vamos a cambiarle el look A ver Vamos a ver Lisa Bueno como veis Os habréis dado cuenta Porque ya he hecho varios vídeos Del CAS Que he cambiado El background El fondo Si encuentro de donde Lo he cogido Os lo paso Pero me metí en google Puse background Sims 4 CAS Y me descargué El que más me gustó En fin No tiene más misterio chicos Pero bueno No pasa nada A ver Se la nota que ya es una mami ¿Vale? Se la nota que está entrada O que es una adulta ya Iba a decir Está entrada en años Pero Tampoco es para eso Que Está joven y guapa todavía A ver Tengo varios peinaditos No sé cuál ponerle Ese no Le queda mal Pero quiero ponerle uno diferente A lo que le he ido poniendo A ella Alguno me dijo Que un peinado Que me descargué nuevo Que por cierto Os dejaré si queréis Bueno Ha sido esta semana Con lo cual Tampoco hace mucho O Hice un nuevo A ver este Es demasiado largo Hice un Nuevo Favoritos Los favoritos de Joder Los favoritos de abril No sé qué me pasa hoy Que no me salen las palabras Y Entre ellos Tengo un peinado Que me dijisteis Que le podría venir muy bien A ver si lo encuentro Porque es que se está haciendo rogar El maldito peinado Bueno Estos son Este es el de la Kalesi Que no les lo voy a poner ¿Dónde estás? Peinadito nuevo Ese no Este tampoco Vamos a ver Tiene que estar por aquí Yo Mientras tanto Le voy probando uno A ver cuál es Este es nuevo Que yo creo que le iba a quedar bien Creo que este fue uno de los que me dijisteis Que le podían quedar bien Y efectivamente Es muy de su estilo Es muy 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 de su estilo Pero creo que el que me dijisteis Era este Me parece Pero no me gusta como le queda La verdad No me termina de convencer Como le queda Este es muy de Candy Quizás se lo vaya a poner a Candy este ¿Vale? Probablemente Pero Yo creo que a Lisa le voy a poner Ese que os he dicho Que es Parecido al que tenía antes Pero con la raya En medio A ver dónde está Porque lo acabo de perder Es este Vale Y como ella es muy muy rubia Pues oye El que tenía está bien puesto Este Está bellísima Preciosa A ver Le voy a cambiar el maquillaje Y lo de vestir Y todo el rollo Y los pendientes Por supuesto A ver No sé qué pendientes Ponerle Porque Ups Porque no se va a ver Casi No se va a ver No se va a ver Pero bueno Yo le pongo unos Y hace cuenta Que los lleva puestos Y punto ¿Vale? Gafitas Y collar Ya veremos a ver Con lo que le vaya a poner Así que Ese se le quito Por lo de ahora Ojos A ver Que te pongo de ojos Algún nuevo Algún nuevo de estos Yo creo que De momento ese Lápiz de ojos No te lo voy a cambiar Mejillas A ver A ver Mejillitas Este es nuevo El que le estoy poniendo ahora Que parece que le queda bien Y ese A ver A ver A ver Unos labios Siempre se lo suelo poner yo Brillante a ella Pero oye Porque no se lo voy a poner yo ahora Diferente Oye Este le queda como muy natural ¿No? Le queda súper natural Me gusta Me gusta Vale A ver ahora La ropita nueva Porque sí que es verdad Que hay bastante Le he puesto Ahí Nueva Le voy a quitar las bomber Para ver Qué nuevo contenido Guay Ay Este de De la Kardashian Creo que estaría estupendo Con él Mirad Qué guapa está así Oh my goodness Pues me gusta mucho Oh god Oh god Creo que se lo voy a dejar Y en rosita le había Sí es como muy Muy de goodness Muy de diosa ¿Verdad? Pero es que a ella le queda todo Realmente bien Vale Todo eso Son muchos Vale A ver De cuerpo entero Yo creo que ese le viene muy bien De hecho le queda fenomenal Me sorprende Lo bien que le quedan las cosas a Lisa Por Dios Pero a ver Estoy viendo así Echando un vistazo rápido Este Creo que también es muy clásico Muy Lisa ¿Verdad? Porque ya sabéis que Lisa Es muy clásica Ella A ver Ay es que este me gusta mucho también Creo que de momento Le voy a dejar Este Lo combino con unos buenos Oh my goodness Con unos buenos Vaqueritos Y unos taconcitos Y va divina No me digáis que no Me gusta este rosita de rayas Vale Me gusta mucho como le queda Y a ver Unos vaqueros altos Que ya sé cuál Precisamente Esos Estos Estos A ver que le pruebe Otros Pero yo creo que esos Bueno estos también le quedan muy bien Oh my god Mmm Un look Muy Muy bonito Me gusta como le queda O esos O estos Que son como más altos ¿Veis? Creo que le voy a dejar estos Que son más altos Y le tapa Y le tapa Lo que viene siendo la tripita De por ahí Y le queda bastante bien Las uñas y todo eso Se lo voy a dejar como está Y le voy a poner Otros tacones Por ejemplo Pegarían unos rosas Aquí Estos Estos son unos Dolce & Gabbana Me parece Unos Valentino Ya no me acuerdo Pero los azules Como que también pegaban bastante ¿No? Pegaban mucho Sí A ver Que le voy probando Zapatitos Estos son súper monos ¿Eh? Ups Que me he ido de De sitio Son todos tan monos El de las mariposas A ver El rosa Me convencían Los de abajo La verdad A ver Pues yo creo que al final Sí que le voy a dejar eso ¿Eh? No me quiero tampoco demorar Aquí mucho Cambiándole el look Pero Creo que son así como muy de pija Básicamente Que es lo que es ella Así que le voy a dejar estos Chicos Me gustan Y de todo esto va bien Lo único Que sí que le quiero poner un collar Porque como tiene así el cuello En la camisa esta Pues uno que no sea demasiado Abultado Y que sea más Ceñidito al cuello A ver este Como ese Pero A ver Es que eso Es como mucho ¿No? Es como demasiado ¿No lo veis vosotros? ¿Y este? Que es la cruz de Salem Que os dije me gustaba mucho No Prefiero uno que sea más al cuello Pero uno elegantito Este Que dice amor O este otro A ver Tengo mis dudas Tengo mis dudas Yo creo que le voy a dejar este Que dice amor Amor Si definitivamente Así Esta es muy guapa Y a Candy Le voy a quitar este peinado Y le voy a poner el que os he dicho Que le pega a ella mucho Que es este Es muy Candy Es como el que tenía antes Además le ve más la cara Está muy guapa Y ella Y ella lo tenía Tenía el pelo Rubio Con mechas rosas Pero como eso ya no lo tiene Pues le voy a cambiar el pelo Que os parece Me encanta este peinado Se lo voy a dejar así En rosa Y lo que lleva encima Se lo voy a poner Muy del estilo de Candy Porque Candy Tiene un estilo muy particular Ya lo sabéis A la Beyoncé Que lleva ¿Cómo te quedas? Con la Beyoncé Me encanta A ver esto Que es muy de sport Hombre Estando embarazada Como está Estos le quedan bien Que son así Como anchitos Yo creo que sí Mira Le voy a dejar este Que es muy kawaii Y andando Chicos No me demoro más En el asunto Vale Ya estamos otra vez Por aquí Y Lisa Ya se haya ido A dormir Que rápido Hija Como se nota Que tenía sueño Y Bernard Sigue haciendo Wow Oh My Goodness Si este cuadro No es una obra de arte Para venderlo Lo voy a poner por la casa Porque me parece Súper bonito En serio Es precioso Mirad que cuadro A ver Que la están llamando a Lisa Antonia Vázquez Quiere hacer casa A pasar el rato ¿Te parece bien? Pues no Estoy durmiendo Antonia De nada Pedazo de cuadro Pedazo De cuadro Tasar Con ojo crítico Esto es nuevo Obtener inspiración A ver Tasar Con ojo crítico ¿Qué es esto? A ver Tasalo Hijo Pero es que Pedazo de cuadro Me parece increíble Es maravilloso A ver Tasalo Tasalo Y ponte tu Atuendo de pintor Hijo Que te me has puesto Eso ahí Me parece increíble En serio Voy a Eh Vender a coleccionista Vender a galería de arte Colocar el inventario ¿Cómo le digo yo A mi agente Que me venda El cuadro ¿Cómo se hace eso? A ver Ya está inspirado Vale A ver Coger de locaciones Comprar establecimiento Comercial No Cancelar servicio de limpieza Negociar con agente A ver ¿Qué es esto? Esto es nuevo Es la primera vez Que lo hago Supongo que llamará Y negociará el precio Del cuadro ¿No? ¿Cómo va esto? A ver Señor agente He hecho un cuadro ¿Qué me cuentas? What He logrado conseguirte Una pequeña donación What ¿Me han donado? What Hola Hola ¿Cómo funciona Esto del maldito agente Negociar con agente Contratar un servicio A ver ¿El agente ¿Para qué sirve? Chicos ¿Me lo podéis decir? ¿Vendrá coleccionista Vender a Galería de arte La están llamando Otra vez a Lisa Pero bueno Qué mujer más ocupada Me he enterado De que hoy es noche Alienígena en el bar No voy a ir Lo siento No he parecido muy contento Lo siento Ahora mismo No tengo nada para ti Vuelve a llamar Más tarde A ver ¿La gente Funciona para eso O cómo? A ver Eh Voy a poner el cuadro En algún sitio De la casa Porque me parece Muy bonito La verdad Eh No como este Que lo voy a vender Por cierto Vender a galería de arte Eh A ver Este también lo voy a vender ¿Cuánto vale esto? 395 Vale Una puta mierda Lo voy a vender Porque no es que sea Gran cosa Pero bueno Es dinero Y voy a poner Este cuadro Precioso Porque es que es Súper bonito Enmarcar lienzo Ahí está Lo voy a poner aquí Voy a vender esta obra Y voy a vender Esta otra obra Y voy a poner esto Ahí Y mirad Que cosa más bonita Me gusta muchísimo Voy a hacer una foto A esto Porque me parece Que es digno El cuadro más bonito Que he visto Nunca Probablemente No Pero me lo parece En serio Me lo parece Me parece Que es un señor cuadro Eso sí Vale Ya he hecho la fotito Adecuada Ahora No lo voy a vender La verdad es que Me ha gustado mucho Ese cuadro Mucho Mucho No sé realmente Por qué me ha gustado tanto Pero me ha gustado A ver Querido Bernard No sé qué tal andas De tus cosas Bueno Tienes un poco de hambre Quizás te lo pueda Perdonar un poquito Pero ahora lo que vas a hacer Es Cuadro impresionista De arte Pod Clásico Abstracto Pintar con referencia Voy a pintar un cuadro Impresionista De tamaño Grande A ver si hace Una obra de arte Que la necesitamos Bueno Me hemos vendido Algunas cosillas Y mirad 3699 Simoleones No está Nada que nada mal Y bueno Lo dicho Voy a esperar No sé si va a ser En este episodio En el que viene Bueno en este No seguramente En el que viene Probablemente Justillos Cuando Candy de Aluz La voy a mandar Con la nueva familia A otra casa Vale Para empezar Con lo de los restaurantes Prontito Que lo de los restaurantes Promete Y será Un antes y un después En esta serie Os lo prometo A ver Sergio ha terminado Los deberes Y tiene sueño Así que súbete aquí A la habitación De los peques Y a dormir Porque Jovanita La pianista Pervertida Está durmiendo Ya así que Es una chica lista Y Bernard Sigue Pues nada Sigue aquí Pintando sus cosas Que nos tiene A todos La mar de intrigados Bueno Voy a adelantar el tiempo A ver que tal está Esta Bueno Sigue durmiendo Y Candy Y el otro A que hora vienen De trabajar A las 11 de la noche O sea que vendrán Dentro de muy poquito Quiero realmente Utilizar de nuevo esto Pero me da miedo Me da mucho miedo Porque quiero Como no les demos Una donación De mucho dinero Y no tengo No me puedo permitir Gastarme ese dinero ahora O sea No puedo permitírmelo Como comprenderéis Así que Es lo que hay Bueno Vamos a ver Que tal este cuadro Tiene buena pinta No me he impresionado Tanto como el anterior Pero bueno Tiene buena pinta Tiene pinta De que se va a ser Bueno Ahora es cuando No vale nada A ver Estos dos Tienen que venir A trabajar ya Enhorabuena Verón acaba de terminar Una obra maestra ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 788 Y es una obra maestra Estás de coña O sea Estás de coña Está de coña Dime que está de coña Voy a negociar Voy a negociar Con el agente A ver No sé si se puede vender De otra manera El cuadro O qué O qué Cosas te da Hacer El 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 Me saldrá El El agente A ver Voy a vender A galería de arte Porque malamente A ver Gabriel ya ha venido Están cansados Por lo que veo Así que Y necesita una ducha Hueles a A popo A ver Vente a dormir Y candy con su nuevo pelo Que está guapísima Por cierto También Usar Y dormir Que estás embarazada Necesitas descansar Venga A ver si así Candy os gusta más Con este peinado El otro No os convenció mucho Parece ser Vender esta obra maestra A la galería A aceptar He logrado conseguir Una pequeña donación Oh pues parece que La gente No La gente No la gente El agente Nos consigue Donaciones Bueno pues no está mal Oye Menos da Una piedra Os lo aseguro Bueno vamos a comer Aquí la comida Que ha sobrado Donde la ha dejado Esta mujer A ver Abrir Donde ha dejado La comida Esta mujer La ha tirado En serio No creo No la veo Oh ya la he visto Se ha echado a perder Está en mal estado Limpiar Bueno pues como No quiero gastarme Dinero O sea gastar Eh Voy a servir Uno de esto Y a tomar por saco Así te lo digo Unos macarrones Endulzados Con almendra Que es lo más barato Que hay Y te lo zampas ¿Te parece? Y si no pues Pues lo siento Es lo que hay A ver Lisa Despiértate Ah no Todavía le queda Le voy a dejar descansar Le voy a dejar descansar Y en el siguiente episodio Ya os lo digo Os lo digo desde ya ¿Vale? Que vamos A hacer lo de Candy A ver si intenta Dar a luz Y todo eso Así que Eh También Voy a ir pensando Y preparando Lo del restaurante Porque como os digo Va a suponer Un antes Y un después En la serie Y eh Yo creo que va Que pinta muy bien Y que nos vamos a divertir Mucho 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 Ok Pues ya van a estar Todos durmiendo Menos Bernard Bernard el pobre Últimamente no duerme casi Y tiene hambre Y sueño Pero bueno Venga Ay pobrecico mío De verdad Pobrecito Haz todo lo que tengas que hacer De esto ya me encargo yo Que se te ha olvidado tirar eso Majo Pero bueno No te juzgo Tú Yo lo siento Voy a dejar el plato ahí Porque no sé Donde he dejado el plato Ah vale Ahí está Ok Y venga Ponte a servir eso Y te lo zampas Y nada chicos Vamos a dejar este episodio Por aquí Si os parece Ok Y eh Lo que vamos a hacer En el siguiente Ya os lo he contado Lo del parto Y todo eso Ir preparando Lo del restaurante Y eh Vamos a visitar también A Sergio El amante de Lisa A ver que se cuenta A ver que se cuenta Porque en el episodio anterior Nos dejó un poco plantaos El jodío Pero bueno No pasa nada Espero que os haya gustado Dejadme vuestro like Vuestro comentario Por supuesto Y suscribiros Si no estáis Porque me parece muy muy feliz Chao Muah